Un inesperado homenaje de parte de uno de los concursantes de Pasapalabra recibió el difunto abogado de Derechos Humanos Andrés Ailguin, fallecido el 20 de agosto pasado. El tributo vino de parte del licenciado en Historia Eduardo Peña y Lillo, quien pidió minutos del programa para hablar del exdiputado chileno. Lee también. Confirman muerte de Andrés Ailguin, hermano del expresidente, exdiputado y defensor de DDHH. Cuando hice mi tesis en licenciatura en Historia, tuve la oportunidad de conocer a varias personas que en medio del horror mantuvieron la humanidad, comentó Peña y Lillo, en alusión a la dictadura militar que enfrentó a Ailguin en su defensa de los derechos humanos. Hay una persona que me ayudó en mi trabajo de tesis que falleció hace unos días, y yo con esta mención quería homenajear su vida y agradecer el aporte que hizo a mi tesis, que es don Andrés Ailguin, agregó. Lee también. Ex-presidentes y mundo político lamentan de forma transversal fallecimiento de Andrés Ailguin en el set. El tributo de Peña y Lillo fue agradecido por los presentes, tanto por Julián Elfenbein como por su competidor en pasapalabra. Un gran defensor de los derechos humanos, buen punto haces, un saludo para toda su familia desde luego, agregó el conductor del programa. Luego, el público selló el momento con un aplauso. La etiqueta es de esta nota.